Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Mercedes-Benz porque el equipo Mercedes-Benz continúa queriendo realizar aquella prueba olvidada de Roman Grosciani y bueno, como sabemos, tanto el líder del equipo domiciliado en Bracley o sea, Toto Wolff, como el piloto galo acordaron luego del reciente Gran Premio de Abu Dhabi, negociar cuándo y dónde se realizará, se va a hacer esta exhibición, pero no podrá ser en Francia, o sea, su país local y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ¿se acuerda todo el mundo de cuando tanto Roman Grosciani como Toto Wolff pactaron realizar una prueba con el equipo Mercedes-Benz luego de su impactante accidente en el Gran Premio Bahrein de 2020 que lo apartó de forma definitiva a la Fórmula 1? Bueno, bueno, como sabemos el piloto galo así lo recuerda bastante bien y al parecer Toto Wolff también está por la labor de reanudar esas conversaciones. Bueno, el reciente día 30 de marzo, Roman Grosciani colgó un video en su canal oficial de YouTube del cual yo ya tengo suscripción desde hace poco tiempo mostrando su extensa colección de carreras que cuenta con la que cuenta en su habitación, el piloto galo enseñó sus trajes y su simulador además de la multitud de casco que posee en su repisa y Grosciani se detuvo en uno en concreto que es el del equipo Mercedes-Benz. El casco con el logotipo de la marca automotriz alemana de la estrella posee una explicación, así lo razonó el ex piloto oficial del equipo Haas y bueno todos me preguntan por el test de Mercedes, todavía no lo hemos realizado pero estamos preparados para ello. Eso fue lo que aseguró el mismísimo piloto francés Grosciani Roman tenía previsto subirse al coche W10 en Paul Ricard para hacer un espectáculo delante de su público pero el cambio de fechas en el calendario le impidió completar ese show debido a su compromiso con el campeonato estadounidense IndyCar y bueno, Roman no enterró su deseo de pilotar un coche del equipo Mercedes-Benz campeón mundial y meses más tarde contactó nuevamente con el jefe del equipo con cuartel central domicilado en Brackley o sea, el equipo Mercedes-Benz según dice el medio Autosport y esto fue lo que se dijo le envié un mensaje a Toto después de Abu Dhabi y él me respondió diciéndome gracias su última frase fue, necesitamos que te subas al coche este año bueno, Grosciani lamentó los incontables obstáculos que le impidieron completar la prueba hasta hoy en día y bueno, el año pasado algunas cosas no nos lo pusieron fácil y este año no puedo ir al Gran Premio Francia porque corremos en Iowa el mismo fin de semana pero definitivamente Mercedes-Benz tiene muchas ganas de hacerlo y yo también, aunque mi cuello se muera porque he perdido parte de la musculatura se lo podéis preguntar a Pato Oward bueno, eso sostuvo el actual piloto oficial del equipo Andretti en la categoría Indicar y bueno, el mimísimo Toto Wolf fue receptivo ante el recordatorio del mimísimo Romain Rochian y esto fue lo que él aseguró el test se va a celebrar con seguridad, nos comprometemos estamos observando qué podemos hacer pero va a suceder eso aseguró el director del equipo con cuartel central domiciliado en Brackley que presumió de cumplir sus promesas siempre y bueno y esto fue lo que él hace, con esto también se detenció cuando doy mi palabra, doy mi palabra bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao yo me lo отметí, que me va a hacer, chao, chao yo me estaba en un poquito, chao, chao, chao yo me lo voy a hacer, chao, 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 chao Gracias.